La primera foto que yo tengo con Ernesto es en una fiesta de cumpleaños en mi casa, en Altagracia. Mi padre era el médico de lo que yo era, el médico de Ernesto. Este es Ernesto, y este soy yo. Ataca. Un yap. No éramos boxeadores, pero si teníamos que pelearnos en la calle, nos defendíamos. Le quiero decir, yo escribí un libro que se llama De Ernesto al Che. ¿Por qué? Porque yo lo conozco, Ernesto, y me separo de él cuando ya empieza a ser el Che. Me separo de él cuando llegas a la casa, quien recibe a la gente. Es probable que él estaba sentado mucho tiempo en ese mismo tiempo. Después, él se va de Cuba y se viaja, ¿sí? Hasta que en Bolivia el Che lo matan. ¿Por qué? Porque había gente que no le gustaba, como pensaba Che, entonces, de si el matan. Pero mucho era con sus palabras, la enseñanza del hablar. No era todo Hache y pistola, no. Cuando había que hacerla, lo hacía. Pero también enseñaba sus palabras. No es común ver un hombre que sea un héroe en las armas y, por otro lado, que esté leyendo a los clásicos en la selva. Si yo creyera en Dios, pensaría que cuando Dios envía al Mesías a la Tierra, no lo reconocemos y lo matamos. ¡Hola! Un revolucionario se dedica a hacer la revolución por amor, porque ama al otro más que a él mismo, por eso pone su vida. ¡Viva! 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 ¡Viva!